También en temas legislativos, el voto mayoritario de la fracción panista en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó la iniciativa para crear la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial al archivo definitivo. Una propuesta en la anterior legislatura que había impulsado el Partido Verde a través del entonces legislador Sergio Contreras, bueno pues se archiva en forma definitiva. Entre los argumentos presentados por los diputados del PAN se encuentra que la propuesta del Partido Verde no iba acompañada de un impacto presupuestal, ¿cuánto iba a costar esta nueva secretaría? La votación final fue de cuatro votos del PAN para el archivo de la propuesta contra los tres que sumaron los diputados del PRI y del Verde tratando de evitarlo. Beatriz Manrique Guevara, la coordinadora del Partido Verde, dijo que los argumentos para crear una secretaría que se hiciera cargo de las cuestiones ambientales son similares a los que ya presentó el Ejecutivo del Estado cuando planteó su propia iniciativa para crear la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. No más burocracia, no gasto excesivo, solo la intención de coordinar y potenciar los esfuerzos de una política pública a través de una sola dependencia con un solo titular. Así lo planteó Beatriz Manrique, nada contenta por el archivo de esta iniciativa de su partido desde la legislatura anterior. Es como hablar con la pared, el exponer una serie de argumentos válidos, sustanciados, el que tengamos la evidencia clara de que los problemas ambientales se le agolpan al Estado de Guanajuato y que muchos de ellos son de competencia estatal, porque debo decirles que las contingencias que ha habido en las precontingencias de Salamanca, de los últimos años solo una precontingencia tiene que ver con dióxido de azufre, es decir, con emanaciones de los procesos de competencia federal. Todas las demás precontingencias tienen que ver con partículas PM10, es decir, es las emisiones de carácter y competencia estatal y municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta con aventar la pedrada hacia arriba porque al final del día regresa y cae en la cabeza. Hoy es muy lamentable encontrarnos con una mayoría muda que escucha, pero confiados en el número de sus votos, deciden desechar una propuesta que es a todas luces necesaria.